Música Muy bien compañeras, en esta ocasión tenemos lo que es el tamarito de lópez Para comenzar, lo tenemos que... Lo juntamos en un recipiente Sampanchos Hacemos las tortillas Primero así 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 Cuando Ifad me ha llamado no he podido que aceptar porque me sentí Lo hemos sentido chiamado en causa como ser humano y no solo como un personaje famoso Es fundamental que nadie venga a conocer, a contacto con la realidad Que combatan por causas que no son ni siquiera El cambio climático debería tocar ciascuno de nosotros So 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 See So So ¡Masca! 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 ¡Masca!